Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Espero que estéis todos súper bien, que tanto vosotros como vuestras familias y amigos estéis bien, ojalá que sí. Y nada, bueno, al fin y al cabo, estar en casa un mes o dos creo que es lo de menos, pero lo importante es que, bueno, que hay mucha gente pasándolo mal. Así que, bueno, pues muchísimos ánimos y nada, yo os traigo aquí un vídeo que a lo mejor os puede entretener o servir un poquito de ayuda para la gente que estáis planeando una boda, tanto para 2020 como para 2021. Sé que hay un montón ahora de bodas en 2020 que se han aplazado, casi que desde marzo, creo que desde marzo hasta junio ya están casi todas aplazadas. No sé si algunas están pospuestas para este año, otras ya directamente a 2021. Así que después de haber organizado yo la nuestra, sé que es una faena que te la pospongan o te la cancelen y volver a empezar de cero, tener que cambiar cosas, mover todo, estar en la incertidumbre. Pero bueno, pues mirándolo por el lado positivo, pues hay más tiempo para hacer cosas y nada, espero que aún así os sirva un poquito de inspiración. Os voy a contar mi experiencia personal y las cosas que a lo mejor me hubiera gustado saber o un poquito la estructura de cómo ir haciendo paso a paso, qué es lo primero que hay que hacer, cosas en las que hay que pensar que a lo mejor no has caído, etc. Bueno, por si no lo sabéis, nosotros nos casamos el año pasado, en octubre de 2019, hace unos seis meses más o menos. Y lo primero para organizar una boda, si quieres empezar de cero, sería buscar la fecha y el sitio. Para esto, lo primero que yo hice fue descargarme la aplicación de bodas.net, porque parece que la mayoría de cosas, el 90% de cosas están en bodas.net. No es publicidad ni nada, pero la verdad es que si preguntas a cualquiera te dirá que sí, que tiene descargada la aplicación y que es súper práctica. Está casi todo en bodas.net, pero hay muchas cosas que no están y quiero que sepáis desde el principio que que no esté ahí no quiere decir que sea algo que no es de fiar o que sea de peor calidad, que sea un proveedor del que no te puedes fiar o que no es de calidad. No, porque a mí esto sí que me pasó un poquito al principio que yo contraté, bueno, contraté, fui a ver a proveedores que no estaban en bodas.net y era como que yo así como un poco de recelo y luego, por ejemplo, mi vestido lo compré en una tienda que no sale en esta aplicación y en esta web y genial, o sea, no tengo ninguna queja. Pues nada, os pondré por aquí en donde quepa un poquito de aplicación, cómo empezar y por dónde tiras. Lo bueno de esta aplicación es que te pone como todas las tareas que tienes que hacer, una lista de tareas de ciento, ciento cincuenta, bueno, no sé cuáles, eran un montón. No tienes que hacerlas todas, obviamente, pero bueno, te da una idea de los pasos. Te pone, diez meses antes tienes que hacer esto, ocho meses antes tienes que hacer lo otro. Los plazos, a ver, es una idea, pero tampoco hace falta que los sigáis al pie de la letra. Bueno, ya os digo, nosotros en nuestro caso nos lo tomamos todo súper relajado, estuvimos el año entero casi que, bueno, ahora toca esto, bueno, pues lo vamos a hacer, pero súper relax. Y luego el último mes fue horrible, yo creo que septiembre y las dos semanas de octubre fueron una locura. Pero bueno, esto no dependió tanto de que hubiéramos sido relajados, sino de la gente, que los mayores problemas que vais a tener, os lo digo desde ahora, es la gente. El tratar con la gente, los invitados, de que vienen, que no vienen, que no te dicen las cosas claras, que al último momento te cancelan, que hasta el último momento no vas a saber realmente la lista entera, quién viene, quién no, no vas a poder montar las mesas, al menos es lo que nos pasó a nosotros. Hasta el último mes hubo un montón de cosas que no pudimos hacer por este tema, si no, pues también lo hubiéramos hecho con más calma. Vale, pues una vez tienes descargada la aplicación, lo primero que tienes que pensar es en ir a visitar lugares para hacer la boda. Primero tienes que saber la fecha, bueno, saber la fecha, saber si tienes una fecha concreta o eres bastante flexible. Si tienes una fecha concreta, porque, por ejemplo, yo qué sé, quieres casarte el 12 de junio porque es el aniversario de algo, lo que sea, tienes que tener en cuenta que a lo mejor no puedes celebrarlo el año que viene. Eso fue lo primero que nos sorprendió, que las fechas se ponían con muchísimo tiempo. Nosotros no queríamos estar como dos años pendientes de la boda, entonces decidimos que, bueno, que iba a ser en 2019. Si tienes una fecha mucho más flexible, te va a ser más fácil encontrar una finca o un hotel o donde lo quieras celebrar. En nuestro caso, yo tenía claro que quería que fuera septiembre o a partir de septiembre porque, sobre todo, no quería que fuera en verano. Pasar calor me parecía lo peor del mundo y no quería que fuera como abril, mayo, porque siempre he preferido septiembre e incluso octubre. Que además ya venimos más morenitos, la gente viene de las vacaciones, como más relajados y es como para empezar el nuevo curso. No sé, a mí me gustaba mucho septiembre-octubre. De hecho, he ido a alguna boda a principios de septiembre y he pasado un calor horrible de sudar, fatal, ¿no? Entonces ya era como a partir de la segunda quincena de septiembre hacia adelante. ¿Qué pasó? Que, bueno, fuimos viendo sitios. A mí me gustaba mucho la fecha del 5 de octubre porque nos habíamos casado el año anterior, el 3 de octubre en Las Vegas, pero bueno, el 3 caía en fin de semana, en entre semana. Entonces estábamos con la fecha del 5 de octubre, pero obviamente si vas con una fecha así como muy concreta, pues no vas a encontrar... Es muy difícil que encuentres y te cuadre con el sitio que quieres. Total que al final fue el 12 de octubre. Que además nos pareció súper bien porque el 12 de octubre es festivo nacional, entonces pues todo el mundo, cualquiera que trabajara un sábado, pues podía venir. Un consejo que os doy es que no penséis tanto en los invitados porque al fin y al cabo el que va a querer venir va a venir y el que no va a querer venir no va a querer venir. Se lo pongas en sábado, se lo pongas en viernes o se lo pongas en domingo porque ese es otro punto a tener en cuenta. Aparte de la fecha del día y mes que quieras celebrar la boda, tienes que pensar también si quieres que sea una boda de mañana o una boda de tarde. Nosotros también teníamos muy claro que queríamos boda de tarde y aparte de eso también tienes que pensar si quieres que sea sábado, que es lo habitual, o viernes o domingo. Porque si lo haces en viernes o en domingo, pues te va a salir mucho más barato. Bueno, aparte de esto, lo primero también tienes que saber si quieres una boda civil o una boda religiosa. Si es una boda civil lo vas a tener un poquito más sencillo porque es mucho más fácil que en el mismo sitio donde celebres el banquete, pues puedas hacer la boda civil. Si es boda por iglesia vas a tener que mirar varias cosas. Primero, la iglesia donde lo quieres celebrar, el sitio del banquete, ver cómo transportas a la gente o cómo se mueven ellos entre un sitio y otro, los tiempos. Los tiempos te van a cambiar porque tienes que pensar que el desplazarse hasta la iglesia, la ceremonia, salir de la ceremonia, desplazar a toda la gente hacia el banquete, se va a hacer más largo. Va a ser una boda un poco más larga y tienes que tener en cuenta también la luz. Sobre todo para las bodas que son de invierno o de otoño, primavera. Bueno, primavera ya van abriendo los días, pero sí, en nuestro caso al ser de otoño sí que teníamos que tener en cuenta la luz. En la masía que al final nosotros lo hicimos, en Can Marial, lo bueno que tiene es que puedes hacerlo tanto civil como religiosa. Tiene una capilla súper pequeñita al lado y es donde celebramos nosotros la boda. Lo único que no estoy muy segura de que se puedan seguir celebrando porque el año pasado recuerdo que nos dijeron como que esto iba a terminar y que las bodas que ya estaban programadas iban a continuar, pero las nuevas que se quisieran hacer. Pero las nuevas bodas que se quisieran hacer en una celebración con misa religiosa fuera de lo que es una iglesia, o sea, una iglesia o capilla en un recinto privado iban a dejar de celebrarse. Así que no estoy muy al tanto de este tema, pero preguntarlo porque a nosotros nos vino un poco así de sopetón. Vale, entonces una vez tienes la fecha o una fecha concreta, que entonces ya a lo mejor te tienes que mover a otro año, o una temporada, primavera, otoño, unos meses en los que tú te quieras veas más o menos bien hacer la boda, ya puedes ir a mirar masías, bueno masías, aquí son masías, masías son fincas, puedes ir a mirar fincas, hoteles, depende de donde lo quieras celebrar. Entonces, en el caso de que queráis una finca o una masía, como era nuestro caso, tienes que empezar a filtrar. Hay infinidad de sitios para ver y tienes que empezar a hacer un filtro porque no te vas a poner a visitar 20 o 40 masías. Entonces, ¿cómo filtramos nosotros? Vale, lo primero que filtramos fue que estuviera a unos 30 minutos más o menos de Barcelona. También está la opción, que también la estuvimos mirando, de masías, que a lo mejor están más lejos, pero tienen zona dentro de la misma masía o al lado, zona de hotel, para que la gente se pueda quedar. Esto lo estuvimos barajando también muchísimo, porque había gente de fuera, pero nos parecía como que más complicado, quizá, que la gente llegara en avión a Barcelona, tuvieran que hacer a lo mejor la noche del viernes al sábado en Barcelona, después tuvieran que desplazarse al sitio, en el sitio estar la noche del sábado, volver otra vez a Barcelona, volver a coger... y creo que para la gente que venía en avión, pues quizá no era tan fácil. Si vienes en coche sí, porque mira, te puedes desplazar con el coche, pero no lo veíamos tan claro. Entonces, al final decidimos un radio de unos 30 minutos en autocar, además el autocar lo íbamos a poner, así que no había problema. Ya os digo que el tema de... no tanto la fecha, sino el sitio, es lo que más vueltas le dimos y uno de los mayores quebraderos de cabeza. Porque una vez ya tienes el sitio, como que todo va un poco más tranquilito, ya sabes, tienes fecha, tienes sitio... ya sabes por dónde moverte. Yo creo que el sitio y las invitaciones fue lo que más quebraderos de cabeza me dio. Las invitaciones sobre todo porque las iba a hacer yo, que en el próximo vídeo os lo explicaré como las hicimos. Pero bueno, si no, si las encargas, tampoco tiene mayor problema. Vale, pues entonces, como la clave es filtrar y empezar a descartar, eso es lo más importante, nosotros que empezamos a filtrar. Vale, pues que fuera una masía, que estuviera cerca de Barcelona a unos 30 minutos más o menos en coche. Otra de las cosas que a mí me importaba muchísimo era el salón, que tuviera un salón bonito. Os parecerá una tontería, pero bueno, para mí era como una de las cosas más importantes porque, al fin y al cabo, yo creo que en el salón es donde más tiempo vas a pasar. Yo creo que en la mitad de la boda vas a estar en el salón. Al fin y al cabo, para mí el salón era súper importante que se viera espacioso, con cristalera, como muy integrado, muy natural. Muy tipo, no rústico, pero bueno, era algo que a mí me importaba muchísimo. Y la comida, obviamente la comida era como lo más importante, aparte del sitio, aparte de las instalaciones y del sitio, la comida para nosotros era lo más importante. Pero con la comida, ojo, porque hay que tener mucho cuidado porque vas un poco a ciegas. Yo, aparte de que quería un salón bonito, otra cosa que me importaba mucho es que el baile y la cena fuera todo en el mismo ambiente. Pero luego hay sitios en los que del banquete al baile lo diferencian y se pasa a una especie de discoteca. Esto era algo que yo no quería para nada y esto nos ayudó muchísimo a filtrar y a descartar sitios. No sé, a mí me gusta el tema de que habrá gente que quiera bailar, luego habrá gente a lo mejor mayor que prefiere estar sentado en la mesa, no se va a arrancar a bailar, pero está en el mismo ambiente viendo a la gente bailar, puedes dejar tus cosas ahí, no sé. El no romper ese buen rollo. Así que esto nos ayudó muchísimo. Yo tenía un montón de sitios previstos para ver y al ver que tenían estos separados ya directamente los descarté. Otra cosa importante es que el sitio tenga plan B, porque es posible que os llueva. Sé que hay muchísima preocupación con el tema de la lluvia, porque de hecho cuando dirigimos la fecha mucha gente también se quejó de en octubre, cómo nos vamos a vestir, os puede llover, bueno, os van a poner pegas por todo. Pero en octubre aquí hace una temperatura brutal, o sea, se estuvo genial, no llovió. De hecho, en 2018, el año anterior, recuerdo, porque yo además empecé a coger el coche, que llovía un montón. Todo agosto estuvo lloviendo los fines de semana, así que es algo que te arriesgas, pero es que te puede llover ya en cualquier mes del año. Y en octubre, personalmente, en octubre fue un acierto porque la temperatura fue ideal. Entonces eso, como la posibilidad de la lluvia está, no nos vamos a engañar, está bien que el sitio os dé un plan B. Vale, aparte de todas las cosas que os he dicho que tenéis que tener en cuenta, lo más importante es el menú. Pero ¿qué pasa con el menú? Pues que tú vas directamente a ciegas. Lo que está muy bien, y lo hicieron en Can Marial, donde nosotros nos casamos, es que hacen un día de puertas abiertas. Yo os recomiendo ir a todos los días de puertas abiertas que podáis. Nosotros solo fuimos a este, pero es que ahí realmente ves cómo va a quedar tu boda. A nosotros nos dieron a probar los entremeses, el menú no lo llegas a probar, pero los entremeses sí, y te dan un poquito de cada cosa. O sea, te haces bastante a la idea. Aparte, ves el salón cómo está montado, con las mesas, con las flores, te ponen varios tipos de flores en cada mesa. O sea, te haces a la idea totalmente y creo que, de hecho, las masías y las fincas que hacen esto, yo creo que por ahí ganan un montón de clientes. Porque no es lo mismo que tú vayas, lo veas todo sin montar, no te den a probar la comida, a poder realmente verlo. Aparte de esto, cuando vas a ver una masía, es súper importante que lleves el número de invitados aproximado. Una lista de invitados, bueno, una lista no, pero que hayas hecho más o menos un cálculo de los invitados, porque es súper importante, porque te lo van a pedir lo primero, y te van a poner un mínimo, un mínimo y un máximo. Entonces, va a depender mucho la boda. Si la haces un sábado, te van a poner un mínimo de invitados más alto que un viernes y un domingo. Si lo haces en temporada baja, que es de noviembre a marzo, también no vas a tener problemas de mínimo, si luego se te cae gente de la lista. En cambio, si lo haces en temporada alta, temporada baja también cuentan agosto, al menos aquí. Porque las bodas en agosto, pues en agosto cierran todos los proveedores, la mayoría de proveedores cierran, y aparte hace un calor horrible, así que lo consideran temporada baja, porque todo el mundo quiere casarse en agosto, y lo entiendo. Al menos personalmente lo haría antes en diciembre o enero que en agosto. Tenerlo en cuenta estas fechas, porque a lo mejor si lo haces en un 15 de agosto, te vas a ir más barato, no vas a tener problemas con los invitados, si luego se te caen o tienes más o menos invitados. Lo mismo esto, en temporadas baja es mucho mejor. ¿Qué pasa? Que tú vas con una idea más o menos de número de invitados, y te dicen que el 5-10% de sus invitados luego no van a ir o se te van a caer de la lista. Fiaros hasta cierto punto, porque nosotros íbamos con la idea de unos 100-110, cuando hicimos la lista realmente creo que eran 130, por ahí, y luego de ahí se cayó muchísima gente, así que sobre todo familiares, algo que no hubiéramos dicho en la vida, así que menos mal que no pusimos mínimo, no nos pusieron mínimo, menos mal que hablamos mucho lo del tema del mínimo de invitados. Tenerlo súper en cuenta. ¿Qué pasa? Que ellos te exigen un mínimo de 120, y tú lo calculas, y más o menos, pues sí. A lo mejor tienes 150 invitados, o 140, y bueno, ya calculas que habrá gente que no va a venir, pero bueno, más o menos vas a llegar al mínimo. ¿Qué pasa? Que si luego te quedas en 100, y el mínimo que te ha puesto el restaurante son 120, esas 20 personas que no has llenado, las vas a tener que pagar con, no el menú entero, pero quizá la mitad. Y si cada menú te vale, pon 120 euros, vas a tener que pagar 60 euros de menú por personas que no van a ir a comer. O sea, son menús que estás pagando algo que no es nada. Así que tenerlo muy en cuenta, porque nosotros fue algo que estuvimos hablando mucho por prevenir, pero pensamos, hubo un momento que dijimos, bueno, si es que seguro que llegamos, tampoco le vamos a dar más vueltas. Y luego no hubiéramos llegado al mínimo, así que menos mal que no nos lo pusieron. Además, ¿qué pasa? Tema menús. Os van a dar los precios, bueno, menús, fotógrafos, os van a dar todos los precios sin IVA. Así que calcular el IVA, porque el IVA es un pico. Menús. En casi todas las masias a las que fuimos nos daban entre dos y cuatro menús. En la que nos quedamos al final, en el Camp Mariano, nos daban cuatro menús a escoger. A ver, nosotros en esta... la verdad es que en este sitio íbamos con ventaja, porque yo había estado en dos bodas ya aquí. Una hacía como 15... sí, 15 años o así. Y otra, pues de mi amiga, hacía un par de años, que habíamos ido los dos y nos había gustado mucho. El caso es que no queríamos repetir el sitio, porque aparte era como la última boda a la que habíamos ido, entonces nos daba un poco de cosa, pero bueno, al final viendo todo, fue súper acertado hacerlo aquí. ¿Qué pasa? Y claro, contábamos con ventaja porque sabíamos cómo era el menú, que estaba bien, que había cantidad, que había calidad... Es algo en lo que vas realmente a ciegas cuando reservas un sitio, porque hasta meses después no vas... o sea, tú pagas una señal y hasta meses después no vas a probar el menú. Lo que hay que hacer es, pues esto, leer reseñas, leer en foros, gente que haya ido y que te cuente... No hay de otra que fiarte de las opiniones de la gente al fin y al cabo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!